Recién comienza el día, es el amanecer. Hace frío y el cielo está cubierto de nubes que juguetean en el cielo de aquí para allá. De repente esas nubes se chocan y del cielo empiezan a caer gotitas. Los pájaros revolotean anunciando con sus cantos que ha llegado un nuevo día. Las calles comienzan a llenarse de sonidos de pasos y voces. Los vendedores ambulantes recorrían las calles ofreciendo leche, vendo lechitas ricas para tomar a la mañanita, velas, velas, velitas, para alumbrar la cajita, y empanadas. ¡Empanadas sabrosas para las nenas hermosas! Como no había autos, no se escuchaban sonar bocinas ni motores. Pero sí se oye el golpe de los caballos y el ladrido de los perros. ¡Escuchen ese sonido! Son las carretas y sus ruedas hacen mucho ruido al pasar por las calles de piedra y tierra. Los señores se dirigen apurados a la plaza mayor. De pronto, el silencio fue interrumpido por las campanas del cabildo y el grito del pueblo reunido en la plaza gritando. ¡Libertad! 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 Comenzamos a construir nuestra historia.